Hartos de vivir bajo un ambiente de miedo generado por la violencia que existe en el fraccionamiento Villas-La Hacienda de Motul, vecinos de dicho municipio recabaron firmas para exigir a la autoridad municipal sea instalada una caseta de vigilancia en dicha colonia. Nosotros pedimos una caseta de policía porque los policías se demoran en llegar al fraccionamiento y eso pues nos afecta demasiado porque ya que lo hicieron, ya que pasaron las cosas, y cuando llegan los policías ya no hay nada y como no ven nada, no hacen nada. En este fraccionamiento se viven actos delictivos, esto ya que muchas de las casas se encuentran deshabitadas y son utilizadas por delincuentes para resguardarse. Queremos protección para ese fraccionamiento, para los fraccionamientos vecinos. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, porque la mayoría de la gente va a trabajar y deja sola la casa, incluso también los niños se quedan solos. Y es que los policías de este municipio son un constante dolor de cabeza para los motuleños, ya que los elementos tardan en responder al llamado de la ciudadanía, lo que genera una gran molestia y un estado de miedo para los habitantes de la Perla de la Costa. Telemar Noticias.